Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona A hechos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, amor, es un Abrázame que el tiempo hiere, el cielo esté rico Que el tiempo es previa, nadie quiere, por eso te digo yo Abrázame fuerte, muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca le doy dolores y no paz y daño Abrázame que el tiempo pasa y el cielo se reviene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontraré Abrázame que Dios perdona, pero el miedo a mi culo Abrázame que no le importa, sabe que eres uno Abrázame que el tiempo pasa y el cielo se reviene Abrázame mucho fuerte, amor, bendita A ellos a vos e Mi gente, como yo y mi persona Abrázame que el tiempo pasa y te llevan Perdóname que el tiempo haré, pedir moto A ellos a vos ee mi gente, como yo en miIPIERA SOLA